Ya está todo listo para la edición número 27 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que este año vuelve a las salas de Cinépolis. En el FIC 27 se exhibirán 263 filmes, de los cuales 198 son largometrajes y 65 cortos. La fiesta cinematográfica tendrá un costo de 38 millones de pesos y cuenta con el Reino Unido como invitado de honor. En su marco se le rendirán homenajes al director mexicano Gabriel Retes y al británico Mike Lake, quienes también impartirán cátedras magistrales en el Talent Campus. Michael Nyman musicalizará una película en vivo y por primera vez se abre una sección de películas con temática lésbico-gay con la presencia de Mónica Naranjo y Bruce Labrus. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en su edición 27, tendrá lugar del 2 al 10 de marzo. Mónica Naranjo y Bruce Labrus.